La caribeña es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4.426 de La Caribeña. Hoy queremos felicitar a un nuevo millonario en el departamento del Atlántico llevándose un premio de 100 millones de pesos porque a Colombia llegó raspa y listo. La manera más fácil de hacerte millonario son 34 mil millones de pesos en premios. Raspa y listo, encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado Col Juegos. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestros sorteos anteriores, 88-40. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Esas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado Edu Suerte. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 90-74, 90-74 es el número ganador de esta noche, 4 de diciembre del 2021.